El día 3 de junio, sábado, vamos a tener una actuación de música de humor de Bocabea. Bocabea cumple en este momento 10 años y esos 10 años han creado un espectáculo que reúne esos 10 años de trayectoria y lo presentarán en Leyoa. El 4 de junio tendremos a Los Chimberos, no voy a hablar de ellos, es un grupo histórico de canción popular y de bilvainadas, que después de haber estado dos años sin hacer actuaciones, vuelven al campo de las actuaciones. El día 10 de junio tendremos una sesión doble, a las 5 de la tarde, Collón Vega con un espectáculo también para niños en euskera, que contará una historia a través de la danza y de la música. Y para la tarde, con él mismo, tendremos un monólogo de humor que se llama Euscoñolitis. Todo esto se va a desarrollar en el Auditorio Aldapa. Y ya el 11 de junio cerramos el Auditorio Aldapa con este tipo de programación, con los Golden Upper Quad. Golden Upper Quad es un grupo vocalista histórico en Euskadi, lleva más de 30 años y van a hacer una fusión de esos 30 años donde se mezcla claramente la música y el humor. Vamos a distribuir por los barrios también, vamos a hacer actividades en todos los barrios del municipio. Y empezaríamos el día 5, bueno, va a estar Toni Gasal con el espectáculo Euskalipuñak, que es un espectáculo de títeres infantil. Va a estar a las 18 horas el día 5 de junio en el Auditorio Aldapa. El día 8 estará en la Plaza Juan de Ajuria Guerra de Lamiaco, que es la plaza que está al lado de la estación del metro. Y el 9 de junio estará en la Plaza Manuel Lirujo del Chorrierri, con este espectáculo. El siguiente grupo está el día 6 de julio, martes, Javi Javici, que es un espectáculo de teatro-circo en la Plaza de la Iglesia de San Bartolomé. Y el 7 estará en la Plaza Dolores Ibaruri de Pinoeta. John Zabal estará con un espectáculo de Medium, que hace una recopilación de sus mejores acciones que tiene sobre esta técnica de magia, ya que los vagos lo han estado pasando mal, porque la relación con el público es muy directa, el intercambiar cosas, el no sé qué, y bueno, se han tenido que adaptar a la nueva situación. Y el día 12 de junio estará en el Auditorio Aldapa, el 13 estará en la Plaza Manuel Lirujo del Chorrierri, y el día 15 de junio estará en la Plaza Juan de Juliaguerra. Y por último, tendríamos a Tony La Sal, que vuelve con otro espectáculo completamente distinto, Pinocho, el 14 de julio en Dolores Ibaruri, y el 16 de julio en la Plaza de la Iglesia de San Bartolomé.